Mariana, ¿de qué me estás hablando? Cristóbal, su hijo, me mandó un mail en donde dice que a Raquel le urge verme y hablar conmigo. Así que, bueno, antes de que pienses que te estoy siendo desleal, te estoy avisando y pasando la información que me llegó. ¿Y por qué piensas que ya lo sabe? Porque en el mail Cristóbal me deja ver que Raquel no confía en ti. Si es verdad que Blanca me traicionó, lo va a pagar muy, pero que muy caro. Yo te lo dije, Iván. Te dije que no podíamos confiar en ella. Pero bueno, mira, yo sé que aunque me prometiste mi libertad, sigues interfiriendo mis llamadas y mi correo, así que aquí está lo que sé. Te lo estoy pasando al costo. Te agradezco la información, Mariana. Y gracias por tu lealtad. No, no es lealtad, Montenegro. Es que te tengo pánico, solamente eso. Adiós. Querida Sofía, mi niña, no sabes cómo te extraño y lo sola que me siento ahora que estoy lejos de ustedes. Quizá debería hacerle una visita a Adriano y preguntarle qué trama con Iván. O quizá... quizá tú mismo podrías averiguar algo. Ya te dije que Adriano no confía más en mí por la culpa de ese imbécil de Ramón. Ya te dije que desesperándose no se logra avanzar. ¿Y cómo le haces, Raquel? ¿Cómo le haces para no ponerte nerviosa sabiendo que uno de los hombres más peligrosos del mundo está unido con Adriano para destruirte? Me pongo nerviosa, a veces. Pero no lo demuestro. Y en vez de dudar o lamentarme, pienso en el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es disfrutar de ti como amante mientras Iván se muere de ganas de acostarse conmigo. Doña Tita. ¿Qué? Afuera de la casa de Ramón hay una patrulla. Yo creo que pasó algo grave ahí. Sí, señorita, soy yo, Ramón Valenzuela. Pero yo no la compré, nada más quiero que se la lleven. No, no quiero mi... No, no quiero mi dinero de vuelta. Yo no pagué por esa televisión. No, no quiero nada. ¿Por qué no se la llevaron? Pues porque no pueden hacerlo, Ramón. Pero hiciste bien en llamar. Te juro que yo no tengo idea de dónde salió esta tele. Yo no pagué por esto. Pues esta factura tiene tu nombre, Ramón. ¿Quién es? Comandante Estrada. Abra la puerta, Ramón. No, abras. No, espérate, yo no tengo nada que esconder. Tengo una orden para revisar su casa. ¿Qué? Primero una cámara de 50 mil pesos. Y ahora una televisión gigante de plasma. Estoy pensando seriamente en cambiar de profesión. A fotógrafo como usted, señor Valenzuela. Debe de ganar muy bien para tener tantos lujos. A ver, comandante, yo le puedo explicar todo lo que usted quiera referente a esto. Queda detenido, señora Valenzuela. ¿Qué? Espóselo. Pero detenido, ¿por qué? Si yo no he hecho nada malo. No puede hacer eso, oficial, por favor. No, espérate, ¿qué le pasa? Por favor. ¿Qué me lleva? Tráiganlo. Por favor. No piensan decirme quién me viene a visitar. Creo que tengo el derecho, ¿no? ¿Qué tal, Eduardo? ¿A qué se debe la visita? Sabes que te desprecio por lo que le hiciste a Memo Guerrero, ¿verdad? Pero si no quieres que te termine de hundir, deja de meterle ideas en la cabeza a Victoria en contra de mi familia. Yo no maté a Memo. Fui víctima de un complot de tu madre y del gobernador Echeverría. Mira, quiero que te olvides de esas historias de fantasmas vivos y dejas la memoria de mi tía en paz. Algo debes creer de lo que dije de tu tía para haber venido hasta acá. Tú también tienes que darte cuenta que esa historia de Leticia no está clara. Vine porque espero que sea verdad. Que alguna vez, antes de convertirte en un monstruo, hayas amado a mi tía Valentina. La amé y aún la amo. Y por eso tienes que ayudarme a salvarla. Ella está viva, Eduardo. Esa mujer que tú y Victoria conocieron como Leticia es Valentina, tu tía. Así que te atreviste a traicionarme. Santiago, aquí está el teléfono de mi mamá. Bien, señor, yo se lo entrego. ¿Y de quién es esta casa? No sé. ¿Lleva mucho tiempo mi mamá aquí? Sí. ¿Sabes qué? Mejor se lo doy yo porque recibió llamadas muy importantes. Sí, señor. ¿Quién será? No, qué importa. Ya te avisará. No, no. Tengo que saber quién es. Ahí vuelvo. Cristóbal, ¿qué está pasando aquí, imbécil? No lo puedo, Caprita. Cristóbal. Escúchame. Las estrellas brillan más y estoy contigo. Y por fin las cosas llegan al destino como un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino. Y las cosas hoy por fin tienen sentido. Dime dónde estabas. Hoy quiero que me digas que me amas, que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate, quédate para mí. Quédate, quédate. Hoy quiero que me digas que me amas. Por fin.